Esta noche en NTD Noticias. La investigación del FBI sobre la campaña del expresidente Trump en 2016 volvió a estar en el punto de mira. El Comité Judicial de la Cámara de Representantes escuchó al abogado especial John Durham. Congresistas de ambos partidos tuvieron opiniones diferentes sobre los resultados de la investigación. Quedan menos de 24 horas antes de que el soporte vital se agote en el submarino desaparecido en la expedición al Titanic. Averiguamos qué están haciendo ahora los equipos de búsqueda y rescate. Esto y mucho más en nuestro programa de hoy, así que los invitamos a Epoch TV, el link está en la descripción o de clic en la tarjeta. ¡Los esperamos! Epoch TV